Y había un tema mucho más grave que todo esto desde hoy, que nos viene acompañando, que es en el Día Internacional del Chocolate. Yo planteé que el único chocolate rico, 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 es el chocolate con maní. Creo que estoy siendo vapuleado. Chicos, el chocolate es con maní, más maní que el chocolate, o como quieran, pero para mí el que va como piña es el cuadradito chiquitito, color amarillo, o el que también vende una tableta gigante, como si fuese un control remoto. Ese, que empieza con velarga, va como piña. Hay que diferenciar entre el chocolate con maní y maní con chocolate. Sí, pero me gustan los dos. Acá, una opinión sobre el chocolate. Chocolate amargo, con chile picante, es lo más. No, no es como el de menta. Muchachos, a los que dicen que el chocolate va solo, los invitaría a comer caro, ¿no? Una tableta de Linn con avellanas enteras de chocolate amargo con avellanas enteras de Linn. El tabletón. Después me dicen, déjense de joder, Carlos de Banfield. Está en línea nada más y nada menos que Maru Botana, que en esta mañana me imagino va a avalar mi tesis de que el único chocolate vale la pena es el que tiene maní. ¡Uh, mirá, cortó! ¡No! A mí escuchó a Jairo decirle algo maní. No se encuentra palabras. ¿Vos decís? Sí. ¿Qué no lo soportó? Dijo, mirá la barbaridad que dijo Jairo. Maru Botana acaba de abandonar el móvil en vivo. Es increíble lo que nos acaba de pasar. Me siento bastardeado. Para mí que nunca estaba en línea y la producción me hizo esta jugada para desautorizarme. Sí, sí. Jairo, qué locura que se extendió Buenas Tardes China. Me quedé ahora con ganas de opinar sobre el tema. Hoy en el Día del Chocolate te paso la evolución definitiva. El Fentanilo, el chocolate con agregado, es el chocolate con praliné. Ah. Le rompe todo el chocolate con maní, el chocolate con almendra. Chocolate con praliné, bomba. Bueno, vamos por esa. De Molotov. Bien. A ver, ahora sí está Maru Botana que cortó en desaprobación de mi afirmación. ¿Estás ahí, Maru? No te llegué a escucharte, no te llegué a escucharte. ¿Qué dijiste? Que el único chocolate, no vas a cortar de vuelta. El único chocolate que sirve es el que tiene maní. No, no, no. ¿Cómo que no? Sí, chico, pado el día del chocolate. Qué mal que se me ha tocado. Uy, qué mal te escucho. Pero, a ver si te podemos... A ver. Ahora que te voy a... Ahora. Ah, ahora espectacular. Ahora espectacular. No, qué grande el chocolate. No puede dejar de existir el chocolate, es lo mejor que hay en la tierra. ¿Y por qué? ¿Cuál es el mejor chocolate y cómo no caer en engaños de... Símil chocolate o baño de repostería o da todo lo mismo? No, el mejor chocolate es el que tiene más... Yo porcentaje de cacao. Hoy la verdad es que se está comiendo re buen chocolate. La gente aprendió, aprendimos a comer chocolate. Porque se difundió más todo este conocimiento del chocolate, del cacao, de los diferentes tipos de chocolate que hay para las diferentes cosas. Quizás el chocolate de mejor calidad no es el más rico a comer, pero es el mejor para trabajar, para hacer una torta, para hacer una cobertura. Y la verdad que el chocolate lo es todo. Yo si te digo, tengo las pastelerías y, o sea, son las tortas que más salen, son las tortas de chocolate en pleno verano, con todo. El chocolate es el rey de todas las pastelerías, de bombonerías, heladerías. Y no te quiero sesgar la respuesta. ¿Por qué le queda tan bien el maní? Porque le queda bárbaro el maní, la almendra, el pistacho, hoy el chocolate con pistacho también, la avellana, las pastas de uva. El chocolate con todas esas frutas secas es único o no, te tienta. Es bárbaro el maní, tiene su consistencia, su materia grasa, esa frutita seca y el chocolate que me haría perfecto, ¿no? Es bárbaro, obvio, es un postre. No, más vale. Decime, el chocolate, ¿no termina siendo muy amargo si tiene mucho cacao? Y algunos palabras sí. Yo antes no lo podía comer, yo me acostumbré. Es como que lo empiezas a saborear distinto, es como si tuvieras un buen vino, ¿entendés? Como que a tu paladar empieza a sentirse otras líneas, ¿viste? Como que, uff, sentís como otras cosas y bueno, y te encanta, te terminás acostumbrando y cuanto más amargo vas saboreando más cacao. Entonces tenés que hacer todo un conocimiento. Hay varias bombonerías, por ejemplo, Mamushka, Mariloche, que te hacen todo el recorrido del chocolate desde el cacao, el nips, que es la cascarita y todo, y llegás al bombón y es fascinante. La verdad, está muy bueno ese recorrido. Lo súper recomiendo, mis amigos de Mamushka, de Mariloche, lo hacen increíble. Maru, durante la mañana estuvimos hablando de cómo se fue popularizando de alguna manera el chocolate con sal gruesa y con aceite de oliva. Recién un docente mencionaba chocolate con picante, que yo, por ejemplo, nunca lo había escuchado. ¿Cuáles son los maridajes más locos que se empiezan a instalar y que decís, esto no lo habría pensado, pero mirá qué bien que funciona? Y a mí el picante me parece súper loco. ¿Picante con qué es? Ají, ají picante, más picante con chocolate. ¿Para una torta? No, para una cobertura, para un bombón, ¿viste? Son como heavy, como jugados, ¿no? Digamos, realmente jugados. A mí el de sal particularmente me encanta, el brownie de chocolate, bien chocolatoso, con un poquito de sal, me parece épico, me encanta. Mirá vos, qué bueno. Che, te traigo a la coyuntura, ¿se fue muy de mambo el precio del chocolate? Y se fue, se fue y se va. O sea, si yo te dijera lo que gasto de chocolate en todos los locales. Claro. Te agarran un parto, sí, 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 obvio. Porque el cacao es importado. El cacao es importado y la verdad que los chocolates, es muy difícil hoy encontrar un chocolate de muy buena calidad, buen precio. Tenés algunas marcas, pero es realmente difícil. Es, te diría, de las materias primas más caras que tenemos y la lucha más difícil que tenemos hoy en día para las tortas y la pastelería. ¿Cómo es la unidad? O sea, ¿cuánto vale el kilo de chocolate? O no sé. No, no sabría decirte. Dame un ratito, compramos una cantidad infernal. Y en esta cosa de rebusque que tiene el argentino, como para tratar de seguir con la misma calidad a pesar del aumento de costos, estos chocolates que se empiezan a ver ahora que no son chocolates porque tienen más proporción de leche o de lo que sea, ¿funcionan de igual manera? Sí, no es lo mismo. Yo a la hora de la calidad, la pastelería, viste, mi loca, compro esas cosas. Siempre digo, ¿no? Los baratos salen caros. Te arruinan la torta, te cambian el sabor, las consistencias, las texturas, viste. Es muy difícil trabajar con esos chocolates a diferencia de un chocolate de buena calidad. Te quedás helado, o sea, es realmente escalofriante cuando vos recibís un a baño maría, te emplazas un chocolate de buena calidad a un chocolate de estos que tienen azúcares o material graso o aceite hidrogenado, te quedás helado, no lo podés crear. O sea que yo pasando el limpio, Maru, porque a mí que me gusta solo el chocolate con maní y me parece muy amargo el otro, vos me dirías, come más del otro y se te va a educar el paladar. Y a poquito empezá, vas a amar, que te vas a acostumbrar. Bien. Y a poquito empezá, viste, cuando a la noche te ganas de comerte algo dulce y por ahí, viste. Que me como uno con maní. Bueno, metele al amargo maní. Ah, dale, tomo nota. Maru acá, te saluda Melanie. ¿Qué pensás del chocolate blanco? Porque hay gente que dice que no se considera eso como chocolate. No, no es chocolate blanco, no es chocolate, pero me encanta. Claro, que lo discutan en las facultades, pero dame, pero para comer. Claro, y el de Ecuador, no sé, lo que con la leche... ¿Qué cosa? El chocolate blanco logrado con la leche de Ecuador, que es el chocolate, el ecuatoriano, es espectacular, no sé lo que es. ¿Qué tiene la leche de Ecuador? No sé. No sé, las vacas tienen algo que están en las colinas, no sé, en las colinas, se desarman la boca, no sé lo que es. Uy, ahora qué ganas de ir a... ¿Vos tenés tortas con chocolate blanco ecuatoriano? Y sí, lo que pasa es que tiene unos precios en el ecuatoriano que ni te explico. Pero bueno, me da una gana de probarlo. No logramos que nos mandaran nada en toda la mañana. No, no la manguemos al aire. Che, Maru, por último, ¿se mueve la cosa o está difícil en el actual momento? Mira, la verdad es que no me puedo quejar, vengo trabajando muy bien, la gente, yo siempre digo que lo salado te alimenta para lo dulce te anima, se ve que la gente busca mucho mimo. Y estoy contenta, trabajamos mucho y tratamos de que los precios sean precios lógicos y estamos trabajando muy bien. No sé si es un mimo el lunes. No, vamos a ir a buscar. No lo escuches, no lo escuches, Maru. No quieran. No, este... Me encanta mimarlos. Muchísimas gracias por la charla y gracias por esta educación en materia de chocolate. No, un placer, chicos, les mando un beso enorme. Ahí tenemos un lujo en el día del chocolate. Es una porquería lo que consumimos. Sí, sí, sí. Me mandó a aprender. O sea, ¿acá quién consume bien? Ustedes, que consumen chocolate amargo. Claro. Me encanta. Che, esto es Buenas Tardes China, pero en versión y ahora ¿quién podrá ayudar?